Música Mediante videomonitoreo de las cámaras del C5, despachadores del C2 centro captan a tres sujetos transitando en la vía pública en actitud sospechosa. De pronto, uno de ellos se aproxima a una persona y la despoja de sus pertenencias. Enseguida, huye del lugar. Se sigue su paso por medio de las cámaras y se informa de inmediato a los elementos policiales en campo sobre el evento y la ruta que llevan los sujetos. En breve, arriban las unidades policiales y comienzan la persecución. A continuación, acude otra unidad para entrevistarse con la persona afectada y brindarle el apoyo correspondiente. Posteriormente, se logra interceptar a los tres sujetos y se realiza su detención. Se procede al traslado de estos a la agencia del Ministerio Público correspondiente. El C5 te reitera que es gracias a las denuncias de la ciudadanía que se generan las consignas de monitoreo de las cámaras y gracias a las cuales se logra la captación de los delitos. Los rostros de los probables responsables son cubiertos en atención a la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados de la Ciudad de México. Gracias. 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 Gracias.